El amor es así, denme que te conozco, nadie me hace sentir lo que dicen tus ojos con lo que hablas de tu vida Y si supieras que te muero por tenerte junto a mi, entonces no puedo guardarte en ese momento El amor es así, sé que somos amigos, pero quiero intentar sosolarte lo mismo y conquistarte con mis pensiones No, yo es el momento, te confieso que por ti, hace tiempo que muero y te quiero contigo Dejé colgado en tu cielo, en una nube a mi nombre, en tu mirada una canción El amor es el ritmo de mi corazón El amor es el ritmo de mi corazón El amor es así, es como una sorpresa, lo que diga la gente, a mi no me interesa, solo quiero estar sin ti Dejé colgado en tu cielo, en una nube a mi nombre, en tu mirada una canción El amor es el ritmo de mi corazón El amor es el ritmo de mi corazón El amor es el ritmo de mi corazón, en una nube a mi no me interesa, solo quiero estar sin ti El amor es el ritmo de mi corazón, en una nube a mi no me interesa, solo quiero estar sin ti El amor es el ritmo de mi corazón, en una nube a mi no me interesa, solo quiero estar sin ti El amor es el ritmo de mi corazón, en una nube a mi no me interesa, solo quiero estar sin ti No me importa en mi lado, no me lo hagas Sé que he colgado en tu cielo En una nube, en mi nombre Y en tu mirada una canción ¡Déjate la canción! ¡Guébalo! ¡Déjate el ritmo de mi corazón! ¡Déjate la canción! ¡Guébalo! ¡Déjate el ritmo de mi corazón! Quiero bailar contigo al ritmo de esta canción Llamando en mi grupo cinco y voando corazón Quiero bailar contigo al ritmo de esta canción Quiero bailar contigo al ritmo de esta canción Quiero bailar contigo al ritmo de esta canción Ferlu se puso de moda con su música y sombra ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!